¡Uyessa! ¡Sususususus! ¡E-O-A, E-O-A-Hey! ¡E-O-A, E-O-A-Hey! ¡E-O-A, E-O-A-Hey! ¡E-O-A, E-O-A! ¡Cuéntame qué te pasó! ¡Cuéntame qué te pasó! Estaba allá en la playa recogiendo la aguarrita y vi en una visita y me pico. ¡Ay, ay! ¡Cuéntame qué te pasó! ¡Cuéntame qué te pasó! ¡E-O me saqué la lottería que cuando fui en la romería ¡Y ahí donde mi dinero perdería! ¡Pero el cazzo le dio! ¡Pau, pao, pao, pao! ¡Chiquititi, 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 pao, pao! ¡Pero el gacho de la vie ¡Jiquititi, pao, pao! ¡E-La, la, 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 la! ¡Pau, pao! ¡Pau, pao, pao! ¡Chiquititi, 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 pao, pao! Y felices reyes Y no la, no la sé bien Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Que estaba ahí en la playa Recogiendo mi camarita Y vino una bispita y me pico ¡Ay, ay! Pero el gachote le te cago ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Chiquitín, timpau, pau! ¡Pau, pau! ¡Chiquitín, timpau, pau! ¡Chiquitín, timpau, pau! ¡Chiquitín, timpau, pau! ¡Chiquitín! ¡Y ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Pau, pau, 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 pau!